Por supuesto que uno se siente bien cuando obtiene logros positivos para tus clientes, cuando logras algún objetivo, cuando logras alguna meta que está dentro del plan de trabajo. Pero de ahí a que uno se crea el héroe de sus clientes es algo que te puede llevar al fracaso. Tus clientes, los miembros de tu comunidad siempre necesitan una guía constante, recorrer un nuevo camino para las adversidades que enfrenta tu negocio o tu empresa. Si eres un guía y comprendes muy bien tu trabajo, siempre vas a estar buscando nuevas rutas, nuevas soluciones para tus clientes y caerás en ese ejercicio constante que es la interpretación de las necesidades que tienen tus clientes. Los invito a que vean las cápsulas anteriores donde estamos hablando sobre los productos, el marketing, la venta, ayudando a todos los emprendedores y emprendedoras de este país con sus pymes. Y estén muy atentos que vienen más cápsulas. Gracias por ver el video.